Principios diarios. Principio para el día 12. Una persona de espíritu pequeño se enoja rápidamente incluso por un poco de crítica. Una persona seriamente honesta encuentra difícil no culpar a los demás por pequeños errores. Y aunque intenten perdonar, les resulta complicado hacerlo realmente. Más aún si el error es propio, se culparán y juzgarán por toda la vida, sin encontrar salvación. Todos estos son rasgos típicos de una buena persona, pero de mente pequeña. Sin embargo, una gran persona tiene la capacidad de perdonar a aquellos que la han criticado, a aquellos que le han traicionado, y aceptar todo con benevolencia. Quisiera ser ese tipo de persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!